León a los 5,20 Leónito, Raúl León a Martín Con ustedes, sigue el ritmo Sigue sabor Esto es Linda Linda Lish Me Sí Báilalo Gózalo Siéntelo Disfrútalo Con el ritmo Cómoda, cómoda Show, 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 show Para Jai Lirana, yo quiero escuchar fuerte a ver esta canción Es para todas las enamoradas que están con todos, ¿ok? La mujer es un grito fuerte Ay, qué asco Me parece que estás enamorado de mí Me parece que estás enamorado de mí Chicos, chicos, un fuerte silbido ¡Báilalo! El éxito que rompió en todo el Perú Al estilo de Ibai de Estudios Julio Colato Y decimos todos ¡Ey, Zalina! 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 Siempre contigo ¡Linda Lisbel! Me parece que estás enamorado de mí 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 Tus ojos me lo han hecho al mirarme Tus labios me lo han hecho al rezarme Tus ojos me lo han hecho al mirarme Tus labios me lo han hecho al mirarme Exaltando, 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 siempre contigo Linda Lisbeth ¡Huevanse! 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 Y lo cantamos los corazones a la maravilla, arriba Y arriba, para la maravilla, para la maravilla, para la maravilla ¡Lista! 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 Ya llegaron los novios algerados Los esposos ¡Lista! ¡Lista! ¡Muevanse! 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 Llegó, llegó, los alferados Llegó, llegó, los alferados Llegó, llegó, los alferados Con lindas Listo Para bailar y para gozar Para bailar y para gozar Para bailar Y como dice Me parece que estás enamorado de mí Me parece que estás enamorado de mí Me parece que estás enamorado de mí Me parece que estás enloquebado de mí Tus ojos me lo han dicho al mirarme Tus labios me lo han dicho al estar Tus ojos me lo han dicho al mirarme Tus labios me lo han dicho al mirarme Por Víctor y Marri Por Víctor y Marri Por Víctor y Marri Para bailar y gozar Por Víctor y Marri Por Víctor y Marri Por Víctor Y todo con la mano para arriba, para arriba Y todo con la mano para arriba, para arriba Y todo con la mano para arriba, para arriba Arriba la maneta Corrita Lisbeth, sí Aquí están ya los éxitos Para bailar y gozar El cariño que los contientes Para los señores algerados Para Vito, Raúl y Marley Marley, arriba, arriba Señora Marley, ahora ¡Eh, eh, 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 eh Y el pasito Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá ¡Oye, oye, oye! ¡Risto! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¿Cómo lo canta el público? ¿Por qué vienes? ¿Por qué? ¡Fuerte! ¡Cómo me dice! Si prometiste, no volveré para mí ¿Por qué vienes? ¿Por qué? Si me juraste, no volveré para mí Y ya no vengas, ya no vuelves, no te quiero ir Esas chinas, esas cholas son mis sueños Y ya no vengas, ya no vuelves, no te quiero ir Esas chinas, esas cholas son mis sueños Saludos para Marco, Vidal, Dante, para el grupo Gloria Siempre en tu mesa, dice Y un saludo muy especial para nuestro amigo Cristian García en las cámaras ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Y la baño es arriba La baño es arriba La baño es arriba Toma, toma, toma Tú sé, vacino por aquí, vacino por allá ¡Vacino por aquí, vacino por allá! ¡Vacino por aquí, vacino por allá! ¡Rictos! ¡Váganse, váganse, 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 váganse! ¡Para la familia Cari, la familia Subabuta! ¡Y cómo lo canta! ¡Óyelo! ¿Por qué vienes? ¿Por qué? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Si prometiste no volveré a casa ¡Fuerte! ¿Por qué vienes? ¿Por qué? ¡Eso! Si me juraste no volveré a casa ¡Fuerte! Y ya no vengas, ya no vuelves, no te quiero ir ¡Ese chido, ese cholo son mis sueños! ¡Ya no vengas, ya no vuelves, no te quiero ir! ¡Ese chido, ese cholo son mis sueños! ¡Ya! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y eso lo dice! ¡Fuerte! 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 Señoras y señores, a ver, queremos agradecer a todo corazón para los señores que están creados este año, creando así, 2020, señores listos, la señora Marley.